Esta es la solución para activar el nuevo menú de inicio de Windows 10 Todo sin errores, vamonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a cdcoffers.com Encuentra los enlaces abajo en la descripción, ahí obtienes cualquier tipo de licencia de Windows 10 De todo tipo de software, ahí consulta lo que es el código de descuento Que es totalmente promocional, así es que sin duda lo debes de utilizar Y bueno, como siempre, obtén las licencias de toda clase de software certificadas en cdcoffers.com Dicho esto, comenzamos Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video totalmente muy rápido Y sin ninguna clase de edición, de hecho estoy aquí tal cual en el escritorio ¿Por qué? Porque en el video pasado acerca de cómo activar el nuevo menú de inicio Recibí demasiado hate acerca de personas que no sabían o me habían estado ahí atacando Acerca de ni activado lo que es el cool times, tenía ahí ciertos programas de personalización Y no mostré como tal lo que es el nuevo menú de inicio Y me estaban acabando porque decían que básicamente el código estaba mal Le faltaban guiones, que estaba totalmente en un error Y que de hecho no vieron absolutamente ni un cambio ¿Ok? Para esas personas es el tutorial totalmente de la solución Y bueno, también a cómo desactivar lo que es ese menú de inicio Actualmente no tengo colocado lo que es el nuevo menú de inicio Y quiero que vean que básicamente esto es a modo antiguo No estoy aplicando ninguna clase de cambios Vemos que básicamente las baldosas o los light teals se muestran tal cual como un color sólido Es básicamente aquí sin aplicar ningún cambio Se muestra tal cual el color Y déjame decirles también que esto básicamente aplica El nuevo menú de inicio aplica únicamente si el menú tiene básicamente esto Voy a darle aquí en personalizar en la parte de colores Y acá tal cual si tienes acá alguno de los colores de Windows En el color negro no se notará demasiado Pero en los otros colores sí se notará Ahora bien, como he dicho, no tengo aplicado ningún cambio Está tal cual sin aplicar lo que es el cambio de registro Ahora bien, algo muy fundamental, sin duda muy importante Para aplicar este cambio del nuevo menú de inicio Ojo, es muy recomendable que estés en, ojo, la versión 2004 Winberg, vamos a darle clic aquí Vemos que versión de compilación 19041.423 Ojo, o posterior, si lo aplicas en 1903 o 1909 Déjame decirte que no notarás pues mucho cambio Prácticamente no notarás absolutamente nada Sí aplicarás el registro, pero no notarás absolutamente ningún cambio Es muy recomendable compilación 19041.423 o posterior de la actualización 2004 Bien, también lo recomendable y segundo muy fundamental Es que tengas instalada la actualización acumulativa La KB 4568-831 El catálogo para que la obtengas Si en el caso de que directamente has dado clic en actualización y seguridad Pero no las has tenido en Windows Update Bueno, o también puedes localizarla en ver Aquí en desinstalar actualizaciones Por ejemplo, no vas a desinstalar absolutamente nada Pero vas a localizarla Vas a posicionarte hasta acá Vemos que la tengo yo tal cual instalada Si en tu caso no la tienes instalada Bueno, déjame decirte que no pasa absolutamente nada Te dejo abajo el catálogo de esta actualización acumulativa Aquí tal cual para sistemas basados en RM64 X64 Aquí para X86 Y bueno, aquí la tienes sin duda La opcional para 64 VIX Es la segunda Aquí está tal cual Sin duda puedes obtenerla Básicamente pesa 314.3 MB Y bueno, ojo, los enlaces te los dejo abajo en la descripción Pero como he dicho 20.04 La actualización con la build que he mencionado O posterior Y esta actualización acumulativa Son los requisitos indispensables Para que veas los cambios del nuevo menú de inicio Dicho esto, continuemos Y luego después lo muy importante Vamos a directamente acá darle puntos de restauración Vamos a crear un punto de restauración Gente, siempre lo fundamental Para poder regresarnos Si es que el nuevo menú de inicio no te convenció Creas lo que es el punto de restauración Tal cual lo desarrollas O si no, también hay otra opción Eliminar el registro Que hagas en los siguientes pasos Bien, dicho esto Vámonos a lo fundamental Porque nuevamente la explicación para la gente Y ojo, ahora sí Voy a estar dejando lo que es el archivo de registro Muy importante Porque voy a estar dejando abajo en la descripción El enlace para que descargues lo que es El archivo de registro Y también lo que es el código ¿Para qué? Para que básicamente lo copies Lo pegues un blog de notas Hagas el archivo de registro Todamente sin ninguna clase de error Así es que voy a irme directamente a grano ¿Qué es lo que hacemos? Luego de Windows Ahí escribimos lo que es Notepad O blog de notas Y acá lo que vamos a hacer Tal cual es escribir Las siguientes líneas De código de registro Aquí es el código Totalmente certero Totalmente correcto Como he dicho Consulta los enlaces abajo En la descripción Sin ninguna clase De publicidad Gente Y bueno Tal cual Aquí lo tenemos Luego después de esto Que es el código correcto Ojo con la ruta Muy muy pendientes Con la ruta Voy a darle aquí En guardar Y a continuación ¿Qué es lo que hacemos? Escribimos tal cual Lo que sea Pero yo siempre digo Que escriban 20h2 Y punto red Aquí tal cual Lo importante es el punto red Vamos a darle guardar Y luego después De haber creado Lo que es el archivo de registro Ahora sí tal cual Vamos a darle clic Al archivo de registro Dice editor de registro Se va a agregar La información de valores Vamos a darle que sí Y ojo a continuación La recomendación Darle nuevamente Que sí Nuevamente que sí Esto para qué Para que quede totalmente certero De que se va a aplicar los cambios Si no se aplican los cambios Reinicia Nuevamente aplica Otra vez Lo que es el código de registro No pasa absolutamente nada Y ahora sí Lo importante Luego después de haber dado clic E instalado lo que es este registro Vamos a reiniciar Es lo fundamental Ahora sí Vamos a reiniciar Para ver que se han aplicado los cambios En el menú de inicio Reinicio Y vuelvo Vale pues ya regresado Después del reinicio del sistema Y tal cual Una vez aplicado El archivo de registro Voy a deslocalizar aquí El menú de inicio Y lo vemos tal cual Aquí está aplicado Podemos ver El antes y el después Absolutamente lo estarás viendo Antes y después Vemos básicamente Un efecto Pues pequeño De transparencia Tampoco es que notamos Un gran cambio Gente Vemos un pequeño Efecto de transparencia Aquí tal cual En el menú de inicio No vamos a notar Un gran menú de inicio Totalmente mágico Así es que no esperes eso Lo he dicho Y si no De igual manera Te invito que consultes Los enlaces Ojo De las fuentes oficiales Abajo en descripción Para que veas Que absolutamente No te miento Que es el registro Tal cual El efectivo Y vemos tal cual Un efecto de transparencia Si lo notamos al antes Vemos que era antes Un estado un poco más sólido Y bueno Tal cual Aquí lo tenemos Ahora bien Si quieres desactivar Este menú de inicio Bueno Regresa al punto de restauración Que has creado Pero hay otra manera Logo de Windows Más la R Y vamos a directamente Acceder a REGEDIT Vamos a darle aquí En aceptar Y ojo La siguiente ruta A continuación Te la describo Que es Save local machine Current Control set Control Luego después Aquí en Factor management Y aquí en Overread Aquí tal cual Esta parte Donde dice cero Que es lo que vamos a hacer Tal cual Darle aquí En eliminar Si le damos en eliminar Reiniciamos el sistema Prácticamente Que es lo que hacemos Que regresamos Al menú antiguo Y al estado sólido De las baldosas Así es que tal cual Ahí lo tendríamos De igual manera En editar Lo que es el código de registro Te lo dice Tal cual la ruta El local machine Si te ocurre Control set Control Hasta obviamente Te dice el valor de registro Eso lo puedes Directamente irte Eliminar el registro Reinicias el sistema Y ya tienes nuevamente El antiguo menú Tal cual Un efecto de transparencia El estado sólido Era antes Y bueno Hoy estamos viendo Un efecto Pues efecto Un poco de transparencia Añadido Lo que es el color Del cual Obviamente Es escrito En la parte De personalización Esto funciona Básicamente Para menús En el tipo De colores En la personalización Ojo Muy atentos Con eso Y nada Yo finalmente Me despido Recuerda Suscribirte a este canal Si hay Ojo Más correcciones Se las dejo Como siempre Abajo En descripción Información extra Enlaces de fuentes Oficiales Como he dicho Siempre Consultelas Abajo En descripción Me despido Recuerda Suscribirte a este canal Porque voy a estar Lanzando más videos Acerca de personalización También acerca De sorteo De cut times Y bueno Obviamente También sobre Cómo crear Un windows Desatendido Crear tu propio Windows Vamos a estar Lo aportando Esta semana También Espero que sí Y bueno Ya finalmente Me despido Master Tutos Fuera Peace out